Música En este momento estamos viendo a los recién casados que van en salida de la iglesia católica. Lo acompañan sus padres, hermanos, padrinos y demás amistades. Aplausos 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 Y vivo contigo, y vengo contigo Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio, amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Deserve this You look perfect tonight Heart beats fast Colors and promises How to be brave How can I love When I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow One step closer I have died every day Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Standing in front of me Every breath Every breath Every hour Has come to this One step closer I have died every day Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more One step closer Bueno, en este momento se prepara todos los invitados para acompañar a los recién casados hasta la casa en donde será la recepción. También lo acompañará el conjunto Zona 10-10 de la aldea San José. Así que lo vamos a dejar con sonido ambiente hasta llegar a la casa en donde están el resto de los invitados y familiares de los recién casados. De parte del equipo de filmación de Frontera Grupal queremos felicitar a los recién casados. Les deseamos muchas felicidades y que Dios les guíe en esta nueva etapa para sus vidas. Continuamos con la pareja de recién casados hasta casa de recepción en San José San Antonio Intibuca. Música de fondo conjunto Zona 10-10 de la aldea San José y padrinos de más amistades también que en esta tarde pues acompañan a esta pareja de matrimonio. Música de fondo. Música de fondo. Gracias por ver el video 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 Mendoza Dejamos las imágenes Y volvemos en un momento Bueno nosotros regresamos más adelante Te dejamos las imágenes de la llegada a casa de Santiago Mendoza Y María Paz Mendoza Volvemos en unos instantes Como siempre caminan a acompañar Los amigos de todo mundo Son a 10 y 10 Hoy en toda la familia Mendoza Con y la familia Mendoza Con y la familia Mendoza Que los amigos de los papás Y familia mendoza Besinos Te dejamos las imágenes de… Lo dejamos con nuestro amigo DJ Linder Sorto, nosotros volvemos en un instante. Así mismo te vienen acompañados los padrinos, a la rensa principal, los padres de Gilberto Mendoza, los padres de Ana Díaz, los padrinos, le pedimos que pasen a la rensa principal.